Mi nombre es Astrid Acosta, soy investigadora del grupo de ecosistemas acuáticos y trabajo con la colección de peces. Mi labor dentro del Instituto CINCHI es ser investigadora del grupo de ecosistemas acuáticos. Trabajo en la parte de la curaduría de la colección ictilógica de la Amazonía Colombiana, Ciacol, además de otras actividades relacionadas con las investigaciones del grupo en cuanto a peces, incluyendo el grupo de las rayas. Cuando hablamos de curaduría, hablamos de una serie de técnicas especializadas que se utilizan para conservar los ejemplares que se almacenan en las colecciones biológicas, independientemente del grupo que éstas tengan. Cuando salimos a hacer las expediciones para traer el material biológico, vamos a campo un grupo de biólogos que nos dedicamos al estudio de los peces, que se conoce como ictiología, y dependiendo del tipo de expedición, pues vamos otros grupos biológicos, como por ejemplo en nuestro caso, que trabajamos ecosistemas acuáticos, también va un experto en macroinvertebrados acuáticos y alguien también que se encarga de estudiar la biodiversidad de las microalgas presentes en estos cuerpos de agua. Por ejemplo, este ejemplar que tenemos acá es una farlouela, este es del grupo de los bagres, y parte del trabajo que hacemos como dentro de la curaduría de la colección es tener referenciado cada uno los individuos y eso lo hacemos a través de una etiqueta en donde se consignan los datos básicos del ejemplar, como por ejemplo su lugar de procedencia, el día en el que se colectó, quién lo colectó, quién lo identificó y el nombre del proyecto en el cual lo colectamos. Toda esta información nos permite poder hacerle seguimiento a la biodiversidad, poderla localizar exactamente en los cuerpos de agua y poder hacer reportes de nuevas distribuciones de especies, no solamente para la Amazonía, sino para cada una de las subcuencas que tiene el Amazonas y el Orinoco en donde trabajamos. Desde el grupo de investigación estamos tratando de resolver dudas sobre la biodiversidad, de aportarle el conocimiento y de trabajar en el beneficio de la conservación de este grupo tan importante para la Amazonía.